Pregúntale al Mego, ¿cuál puede tocar? Esa es romuera, esa es romuera Reivindicamos la propia cultura, como perra de prefección Reivindicamos el autorismo, polonía, la identidad De la emergencia es una amenaza, es decir, yo no lo siento A tu parte, tu voz es la tía, mira los de los hermanos ¡Oh! 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 En los carros, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Como el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Se hará reunir todo por mí, esta noche de la deslaste A la mierda, la violencia, a la mierda, la violencia A la mierda, la hoe gobierno, a la mierda, la victoria ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!